¡Viste! ¡Viste! Quiero tenerlas aquí a mi lado Pero me lo impide un gobierno Quiero sentir el calor de sus cuerpos Escuchar sus sonrisas, sus lamentos Pero existen las fronteras que se meten en el medio Y unas leyes muy absurdas que me tienen sin consuelo Pero a estos hijos de puta no les tengo ningún miedo Hace tanta mala vibra, yo encontraré un remedio Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Quiero un mundo que sea completo Y que no se divida en secciones Quiero compartir con mis hermanos Sean de Puebla o de Marilote Lo importante es no rendirse Y seguirle bien el fuego Y sé que el vencedor será el amor verdadero Porque no hay nada que pueda Con la fuerza de esta niña Que hace tanto pa' peleó Es la cosa más divina A, ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Lo importante es que unidos los latinos damos miedo Y somos mucho más fuertes si somos un solo pueblo Porque no hay nada que pueda con la verdad y la justicia Y con ella en nuestras manos su gobierno agoniza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!